El mundo está bailando Oe, oe, oe El mundo está bailando Oe, oe El mundo está bailando Sueño un mundo sin pesas ni temores El mundo es lleno de calor, alegría y colores Yeah, yeah El mundo está bailando por la ciudad El mundo está bailando por la ciudad Y tu camino es de adelante, te lo digo yo Disfruta cada día Y nunca queda esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mi poder Oe, oe El mundo está bailando Yeah, yeah Oe, oe El mundo está bailando La vida puede ser tan bella Y a veces tan duele La puerta que tú tienes dentro No la tienes que esconder No, no Arriba todo el mundo De todo el mundo Vive la vida siempre a tu manera Te lo digo yo Disfruta cada día Y nunca queda esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mi porqué La vida hay que aprender No una veces social ¿No? Oe La vida hay queener Oe queringту El mundo está bailando Oe Mache Que romp Mache 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 Choot Touch and core, turn, quarter side, quarter side, cross, side, over, cross, side, bed, rock, water, heart, rock, recover together, rock, recover together, quarter left, quarter back left, and closer, step and step, quarter left, and each and, each and tap, swing, 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 one, two, three, four and five, six and seven, eight, one, two, three, four and five, six, seven and eight, one, two, three, four, five, six and seven, eight and one, two, three, four and five, six, seven, eight and one, two, three, four and five, six and seven, eight, one, two, three, four and five, six and seven, eight, one, two, three, four and five, six, seven and eight, one, two, three, four, five, six and seven, eight, one, two, three, four, five, six and seven, eight, one, two, three, four, five, six and seven, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ron. Balce y balón, balcón. Up and hold, Turn side and corner. Cross side door, cross head to...